La donación de sangre de cordón umbilical consta de recolectar la sangre que queda una vez que nace el bebé. Se produce el nacimiento, se corta el cordón y esa sangre que queda en el cordón y en la placenta que normalmente desechamos es la que colectamos para juntar la sangre. Esta sangre tiene la característica de tener células que son progenitoras hematopoyéticas, es decir, que tienen la capacidad de producir células nuevas, maduras, de sangre, que pueden ser utilizadas en pacientes que necesiten trasplante de médula ósea. Y generalmente son niños que tienen leucemias o anemia plástica, algunas enfermedades metabólicas y otras autoinmunes. Para ser donante de sangre de cordón umbilical deben ser mayores de 18 años, tener un embarazo único, un solo bebé en la panza, gozar de buena salud, es decir, tener todos sus laboratorios en buen estado, principalmente las enfermedades de efectos contagiosos como chaga, hepatitis, HIV, que sean todos negativos. Mamás con diabetes gestacional pueden donar y con hipertensión también pueden donar. Se firma un consentimiento, acá en la maternidad estamos de lunes a viernes, de 8 a 12, informando, inscribiendo, se firma un consentimiento donde la mamá me da el aval de poder realizar esa colecta que lo hacen los médicos en el momento de parto una vez nacido el bebé. Es un procedimiento donde no involucra al bebé y para la mamá tampoco es ningún riesgo. Es un material que se desecha y que puede ayudar, así como da la mamá vida a su bebé, dar vida a otras personas que están necesitando un trasplante de médula ósea y que no tienen un familiar compatible que le pueda donar. Esto salva vidas, entonces eso es el principio fundamental de donar células de sangre del cordón. Lo otro, como dijo la doctora Mendieta, eso se desecha si no se lo recolecta. Entonces es algo útil que va a salvar vidas y nosotros, yo soy un médico que trabaja en la maternidad, las jefaturas de servicio, la dirección del hospital, la jefatura de departamento, entendieron cuando vino la propuesta de incorporar a la maternidad como centro recolector la importancia y nos transmitieron a todos los médicos la necesidad de hacer esto. Lo que recolectamos de nuestras madres que se ofrecen altruistamente a donar sangre es para un banco central a nivel nacional y de allí está dispuesto para cualquier niño adulto que necesite estas células que pueden producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas en todo el mundo. O sea, es algo que es hasta cooperativo y responde al principio de ayuda comunitaria, de altruismo y por eso es que desde el hospital se pensó que era muy importante trabajar y que esto funcione.